Todo parece indicar que Ángel Aguilar se está dando una nueva oportunidad en el amor y sería con un famoso cantante mayor que ella. Desde hace unos días se comenzó a especular que la princesa del regional mexicano podría tener un romance con el artista colombiano Manuel Medrano de 35 años. A través del programa Chisme no Like se mostraron las imágenes que terminarían por exhibir a la hija de Pepe Aguilar. Todo comenzó luego de que ambos publicaran la misma imagen pero de distinta perspectiva. En ellas sale la mano de Ángela sobre la pierna del cantante. En este hotel donde ella fue a sacarse fotos, él estaba ahí, le mete la mano en la pierna. Ella postea esa foto en sus propias redes pero él la pone en un post donde muestra a su miembro masculino y ella le pone like. Mencionó Javier Ceriani. Cabe señalar que en la imagen que subió la joven no se logra distinguir a la persona cuya pierna está tocando. Fue la publicación de Manuel Medrano la que acabaría por eliminar la duda. Ceriani aseguró que para evitar otra polémica la hija menor de Pepe Aguilar habría ocultado la imagen. Además destacó que tanto Ángela Aguilar como Manuel Medrano pusieron la fotografía en medio de varias fotos para que no fuera fácil encontrarla. Tiene 35 años, Ángela tiene 18, es necesario este post para una chica de 18 siendo una artista tan reconocida con este hombre mostrando el bulto. Si yo fuera Pepe Aguilar no me gustaría, dijo molesto Javier. Hasta el momento Ángela Aguilar y Manuel Medrano no han hablado al respecto. Sin embargo, fans de la hija menor de Pepe Aguilar creen que podrían tratarse de una colaboración musical ya que el cantautor incluyó fotos de un estudio de grabación.